Trago, fútbol, fútbol, trago, qué mejor pretexto para chupar que un reto. Así que lo primero que vamos a utilizar es nuestra mesita de demonios. Y voy a aparecerla con la marca de la televisión. Ahí está la mesita de demonios. Lo segundo, ya que me lo pasen el equipo de producción, por favor que me pasen al territorio de Sarve. Eso es. Segunda pasada. La tercera, lo mismo soy. Una botellita de un whisky que no nos oficia, así que lo voy a tapar. No mucho, pero lo voy a tapar. Y vamos ahora a presentar. Ah, me olvidaba. Ojo ahí. Ojo al piojo. Este vasito. Vasito de chupeta de barrio. O sea, piki, piki, piki. Listo. La única regla del juego es que después de que yo haga la pregunta, el participante que sepa la respuesta, me agarra el perrito. Y si la sabe, no chupa. Y si no la sabe, se mete su seco de whisky. Nada más. Ahora, vamos con los participantes de hoy. Primera pregunta. Al puro estilo del valor. ¿Por qué eres valor? ¿Dónde se realizará el mundial 2022? 2022, 3, no puede ser malo. ¿Sabes qué? Chupa a la mierda, huevón. A la mierda. No, no, no. Ya salía mucho. No, yo soy el que me cargó a hacer bien. Te voy, huevón. Mira. Whisky. No, no, no. No salgo, no salgo. Ponle. Ya pedí eso, ya no salgo. Eso es para que sepan, porque no sepan. No, no sepan. No, no, no. Estoy cargando mi casa. Otra vez. Perfecto. Espérame, te voy. Eso es porcabón, güey. Pues tenés. Claro. Espérate, espérate. Espérate, más, más. Claro, a la mierda. Ya. Ya estoy viendo doble, eh. Ahora sí. Primera pregunta. ¿Con qué equipo Ronaldinho campeonó la Copa Libertadores? Tres, dos, uno, va. Atletico Mineiro. Yo creo que Pedro quiere chupar. Creo que Pedro quiere chupar. Pero otra cosa. Sí, sí, sí. Pero acá no se puede ir. No, acá casa de familia. Claro. Casa de familia. Ya son huevados. La idea, la idea de que todos mueran. Pero ya no es a propósito. No, yo sé, yo sé todo. Yo también sé quién va a ganar, huevón. Todo un zapato. Claro. Armando. ¿Qué, qué hago? ¿Tomo? Sí, toma, toma. Toma, pues, hermano. Uy, qué rica mi lechita. Nada más. Vaya, ese hijo de militar. Listo. Ya no se siente, ya. No, ya no se siente. Ya está de frente, nomás. ¿Quién usaba la camiseta número 7 en el Real Madrid antes de la llegada de Cristiano Ronaldo? Tres, dos, uno, va. Raúl González Blanco, el ángel. El angelito del once. Nada más. El angelito del deporte. Así que... No, 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 no. Pará, pará. El angelito del deporte. Ya me voy, Iván. Esas son dos preguntas falladas. Es anís. Es anís. Entrega el anís. Entregalo. Listo. Espérate, la primera. Primera guerra. Entrega el anís. Entre vos y el anís, huevo. Y la segunda ya. La segunda ya pasa normal. A ver. ¿Está bonito o no? Está bonito, está bonito. Siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? El angelito del dom. Si, ¿por qué? ¿ tedípica. Gracias. 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 1675. Muy bien. Pero él quiere perder. Tu quieres perder. Tu quieres perder. Porque a ella le gusta el wifi. Pero a ella no se sigue entonces. Yo tampoco voy así. Pero mira cómo se toma. Pero mira cómo beben! En el río. Rima. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el equipo actual que dirige el técnico argentino Marcelo Bielsa? 3, 2, 1, va. Se lió. No, no se lió. Marcelo, no se lió. Ni siquiera es el Marcelo, el I de Francia. Así que, recibe por el anillo. No, pero se me respondió dos preguntas malas. Claro, no hay que ser tan malo, porque lo tengo que llevar en andas a su casa. Y eso que es mi conviviente. Y si sirve más. No, pero ya no hagas chupetas de cantina. No, es que tú la cagaste. ¿Por qué yo la cagaste? En realidad no hay ninguna regla que diga que él tiene que chupar. No, el que falla chupa. Pero él no ha fallado. Yo digo la respuesta, el I de Francia. Ninguna de las dos que ha dicho ético. Claro, ni el Lyon ni el Marsella. Es el I de Francia. Pero déjame esa servidita, pásame acá, porque se me va a caer el trago ya. Se me acabó el juego también. Es el I de Francia. Pero yo ya perdí ya. No, ya perdiste, pero huevón. Siguiente pregunta. ¿En qué país se coronó campeón argentina de la mano de Diego Maradona en el Mundial de 1986? 1986, 3, 2, 1, va. Está el de Francia, Diego. México 86. Muy bueno. No, pero hubo dos. Sí, la cagé, ¿no? La cagé. No, no, no puedo chuparlo. No, te juro que se me logra el juego. No, no, no. Yo puedo chuparlo, pero no puedo. Lo voy a vomitar, lo voy a malabrar todo. ¿Ves? Me voy a tener que pixelear la cara. Ven, no, no, no. ¿Sabes lo que pasa? No puedo tomar. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Voy a tu casa y no, no, no. ¿Me lo estás diciendo? No puedo, hermano. Me encantaría. No, es que hubo dos mundiales en México. ¿Sabes qué? Vamos a transgredir un poquito y me voy a servir. No, es que hermano. No, 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 no. Para, para, para. Para, para un pechito. Para, para, para. No, para un pechito. Para, para un pechito. No, para un pechito. Hoy no llegas a tu casa. No, que no llegas a tu casa. Yo vivo acá vos. Pedro. Pedro. Pero soy el maestro de los alemones. No, no hay. Pero hay un hielo si quieres. A ver. A ver. Si, yo se lo requiero. Ya no hay. No, yo se lo requiero. ¿Pero? Ya. No, Pedro, no se acabó. Ya. No se acabó. ¿Cuántos más me toco yo? No sé. Ya. No, pero no son pasos, son shots. ¿Solamente qué? Ya, toma. No, Pedro. Pero pílame un poquito. No, no, no. No, no, no. Pero no puedo. No, no, no. Pero pílame acá. Y seco, y seco. El pechito es seco. O viste el pecho como el tío y yo. Es como que lo hacemos acá. El pecho es como el tío y yo. ¡Uh! ¡Uh! Nadie se sabe lo de la ruta chico. Para, 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 para. Ven, ven, ven. Eso. Hoy la edición va a salir larga. No sé que toma de una vez. Me retiro y toma. Y al perdí la cuesta. No, 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 no te hagas. ¡Uh! Pero cuando te mantienes en la Plaza Muterres. ¡Ay, mamacita! Oye, en el pili, ¿cuánto le amaremos? ¿Qué te escucharía, por favor? ¡Ago el pozo! ¡Ago el pozo! ¡Venga! ¡Ago el pozo! Ya, a ver Siguiente pregunta ¿Cuál fue el primer club europeo De Juan Manuel Vargas? 3, 2 1, va Catania, por favor Que se metían sus buenos picos con Mepinesi Pero Catania es la que me están dando Catania es lo que entrega, hermano Hasta 3 No, ya tomé Le echa su boca de coco Agüita de coco Ya, dale Poco rojo Permíteme ¿Listo? Pero hay veces que poner el efecto del dragón Claro, del dragón de Juego de Tronos No, el de la Gran Trabajo Siguiente pregunta ¿Quién es el actual capitán? Ojo, después del retiro de Philippe Lamb ¿Quién es el actual capitán del Bayern Múnich? 3, 2, 1 Va No, ya No Lamentablemente es Thomas Müller Ah, y esa era mi segunda opción Ya, listo Pero usted lo hace para que vos Sí, 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 sí No me iba a ir, me iba a ir a cualquier huevada Ni me va a ir a cualquier huevada Jajajaja Siguiente pregunta Siguiente pregunta A ver, estoy muy bien ¿Cuál es la selección nacional Que ha acudido a todos los mundiales? Tiene usted 3, 2, 1 va Brasil 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 no es que no participara en el 78 por cuestiones por vida pero participó pero participó en Argentina no participó participó Brasil no participó participó Brasil porque cuando Argentina le metió 6 a 0 a Perú eliminó a Brasil esto no puede pasar así que chupa es mi triunfo no, que tomen los dos si, que tomen los dos si, los dos porque los dos le han cagado si pero Guillermo no quiso participar no quiso pero tú tampoco querías chupar pero estás chupando no, pero entre muestra, muestra esos son orines no, sirvete bien muestra la orina claro ¿cuántos mundiales hasta el momento ganó la selección italiana? 3 2 1 va ganó por puesta de mano el señor Pedro el Escamoso Pedro el Charro Requena no, el borracho el borracho el borracho Pedro elito vacía acá te digo una respuesta 4 4 gatos 4 gatos es lo que te metes a la nariz 4 y si a seco y seco así que por favor 5 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 9 11 12 13 13 12 13 14 15 16 15 15 20 16 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 El país era Para, para, para Asumare, parece muestra de orina Asumare Pero Asumare 2 Están con los triglicéridos Claro Otra vez Porque ya le metieron el dedo Claro El dedo no, a mi me parece que le han metido el puño Esos dedos de número 1 Que vas a poner a Facebook Esos dedos, sabes que? No de número 1, de número 18 Que es la más linda que puede haber Número 18, últimamente la vi riquísima Aunque a mi me gusta 16 Nooo Claro El máximo, siguiente pregunta Ojo No lo sé No lo sé Máximo goleador del club Esa pregunta es de fútbol local Ojo Máximo goleador del club Alianza Lima 3 2 1 Va Ya fui El señor Gualdir Sáenz Que luego se fue a telegar Y es Paul Boyle Alianza Lima La fiesta del pueblo Eh... Juan Diego Porque tu nombre es Juan Diego Gualdir Gatito Sáenz Gatito Sáenz Por no decir Gatti El loco ¿Quién es el loco? El loco Gatti ¿Quién es el loco? Ah ¡Salud! Ok, ok Por buen tema Por buen tema Por buen tema Por buen tema Vamos arriba Acá les tengo nada Me parece que les tengo que recordar Que el empate Osea La gran remontada de Pedro Ha puesto que el marcador Está 5 a 5 Y como ya no hay más trago ¿El desempate? El desempate Es el mano Osea Última pregunta Ojo ahí Y esta Y esta Si es de verdad huevón Así que atento ¿Quién es el actual capitán? Subasa Subasa Es decir Oliverato ¿Quién es el actual capitán? Las obras 5 de Murcia De Colombia 3 2 1 Va Te cago ¿Quién es? ¿Quién es? Exactamente GOOOOOO Ya Pedrillo ¿Puedo congar esto? Claro Porque es tu casa Y es tu perro Voy a meterme en la escena Termina, termina, termina Ven, ven, ven Tengo el carna 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 Esperen la siguiente entrega Y habla mejor Porque se viene una cosita que era B Voy Tengo para ti